Ahora sí le presento al cerdo, perdón, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguir insistiendo en que México y los mexicanos somos los enemigos de Estados Unidos. El señor no entiende que aquí vivimos millones, millones de mexicanos que contribuimos también a la grandeza de Estados Unidos. Que hoy en día, we make America great. No again. Right now. No mañana. Hoy hacemos grande a Estados Unidos. Esto es lo que dijo en conferencia de prensa a preguntas de los periodistas en la Casa Blanca. La Casa Blanca, ¿es tu plan todavía de tener México pagar por la walla? Sí, lo hará. Una manera o la otra, México va a pagar por la walla. Eso es. Puede ser por reimbursementar, pero una manera o la otra, México va a pagar por la walla. Estamos ahora negociando NAFTA. En mi opinión, México ha sido muy difícil, como debería ser. ¿Por qué no hubiera ser? La Casa Blanca, México ha sido muy difícil, porque no, México va a pagar por la walla. Puede ser por reimbursementar, pero no, México va a pagar por la walla. Como saben, México tiene un problema tremendo, un problema tremendo, uno de los dos o tres en el mundo. Y ese es otro motivo que necesitamos. Y, además de agregar, tremendo de drogas se va a pagar por los Estados Unidos a niveles que nadie ha ever visto antes. Esto ha sucedido en los últimos tres o cuatro años en particular. La walla va a pagar por muchos de los drogas de este país y de la muerte a la gente. Así que necesitamos la walla. Es importante. Podemos financiar la walla. Podemos financiar por los Estados Unidos, pero, finalmente, México va a pagar por la walla. Si me voy a seguir, en la tuesday, usted dijo que si tenemos que cerrar nuestra gobierno, estamos construyendo esa walla. Bueno, espero que no es necesario. Si México no es necesario, ¿por qué no es necesario? Sí, espero que no es necesario. Si es necesario, tendremos a ver. Pero espero que no es necesario. La walla es necesaria desde el punto de seguridad. La walla es necesaria desde el punto de seguridad de la muerte. Tremendous, la guerra de la muerte. Lo que está pasando en el área, en el área que estamos hablando de. Como you know, tengo General Kelly aquí. We stopped traffic coming through, 78%. Es va a ser, creo, 81% este quarter, que es un record. En otras administraciones, si ellos stoppeden, solo un poco, como 1 o 2 o 3%, considero eso un gran problema. Estamos a casi 80%. Vamos a ser más de 80%. Pero necesitas la walla para hacer el resto. Y necesitas la walla para las drogas. Las drogas son un enorme problema. La walla va a ser un problema grande. Y, finalmente, eso es una buena cosa para México también. Tenemos una buena relación con México. Pero, quiero decir, que dealing con ellos... I've always said, I've talked about NAFTA, you've heard me many times, and I've said that we will either terminate it or renegotiate it. We're in the process of renegotiating, right now, renegotiating the deal. I believe that you will probably have to at least start the termination process before a fair deal can be arrived at. Because it's been a one-sided deal, and this includes Canada, by the way. Great respect for Canada, great love for Canada. But it's been a one-sided deal for Canada and for Mexico. And the United States workers, all of these incredible people who have lost their jobs because of NAFTA, they're not going to be suffering any longer. It's been unfair for too long. So, we will build the wall, and we will stop a lot of things, including the drug, the drugs are pouring in at levels like nobody's ever seen. We'll be able to stop them once the wall is up. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Don Jesus, what you mean Donald Trump? ¿We'll finish him and then engage another agreement? No, no. 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 E' avea, no. rondas de renegociaciones en las cuales puede haber concesiones por parte de Estados Unidos en materia comercial debido a que no se maneja conforme a lo que él quisiera las renegociaciones o negociaciones como quieras llamarlas están sujetas por parte de Estados Unidos a las leyes que aprobó el Congreso ahí es donde Trump no puede manipular un proceso de negociación por eso es que él estaría optando por la anulación del acuerdo o la salida de Estados Unidos antes que ceder a lo que pide Canadá y México por eso habló de que los dos países aunque señaló primero a México se están poniendo muy difíciles Don Jesús, esto es una respuesta de Donald Trump en plena conferencia de prensa al comunicado de México ¿Qué tan grave es esta diferencia entre el gobierno de México y el gobierno de Donald Trump? Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores le responde con un comunicado, ya lo comentábamos ayer a lo que escribe en redes sociales Donald Trump y ahora sale no en redes sociales, en conferencia de prensa a insistir en que México pagará por el muro a insistir ahora en que se necesita un proceso de terminación del Tratado de Libre Comercio antes de llegar a un acuerdo justo Seríamos muy ilusos de pensar que Trump está pendiente de lo que dice el gobierno de México claro que no, está respondiendo a lo que escribió la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese comunicado Trump al ser cuestionado sobre el tema del muro en la frontera se acordó del Tratado Libre Comercio porque lo trae ahí y por eso fue que hizo la mención no porque le estuviera respondiendo eso ya es otro asunto ahora le corresponde precisamente al gobierno de México que dijo que no iba a entrar en juegos de redes sociales responder de otra manera a lo que está planteando Donald Trump pero no, no es solo no hay que caer en ese tipo de provocaciones creo que aquí la respuesta tiene que ser más pragmática en materia comercial porque no se trata del tema del muro esto es algo muy serio dependen millones de personas de este acuerdo comercial sea para bien o sea para mal y aquí es donde debe tomarse en cuenta también la posición de Canadá es un acuerdo tripartita no es unilateral México puede mantener la relación comercial con Canadá bajo el mismo marco de cero aranceles negociados en el acuerdo original en 1991 que entró en vigor tres años después Estados Unidos puede hacer lo que quiera es soberano puede construir el muro en su frontera es su territorio a quien carajos le importa lo que haga en lo que se gaste con su dinero del erario estadounidense pero esta es una situación distinta aunque no ha sido la panacea del TLC para México si muchas personas dependen de esta relación comercial han incrementado en aspectos macroeconómicos las exportaciones de México de productos agrícolas se crearon empleos mal pagados o como quieras pero se crearon empleos en las manufactureras en las empresas que arman o que construyen artículos y bienes que están dentro de las reglas del acuerdo comercial si tuviéramos un gobierno congruente el mexicano creo que en estos momentos sería el punto oportuno de salirse y dejar que Estados Unidos pague las consecuencias de sus propios errores que tu te imaginas que se van a quedar contentos la industria del transporte de carga si se anula el acuerdo comercial estos que se dedican a transportar de la frontera sur de los Estados Unidos a cualquier parte de los 50 estados de la Unión Americana todo lo que se importa de México bajo un arancel cero se les van a encarecer sin duda las refacciones automotrices las mismas unidades automovilísticas porque dejaría de aplicarse la regla de cero arancel y ahí se ajustarían a las medidas establecidas por la Organización Mundial de Comercio a las cuales están sujetas Estados Unidos eso es lo que no sopesa a Trump y no le importa me llama mucho la atención lo que leo en lo que escribe para la revista Proceso don Jesús la declaración de Trump en la Casa Blanca y creo que este es el meollo del asunto la declaración de Trump en la Casa Blanca que acaba de ver y escuchar aquí en Sin Censura usted que está amablemente acompañándonos esta mañana abre la incógnita sobre si se llevarán a cabo las renegociaciones calendarizadas en México del primero al cinco de septiembre para los próximos días pues y meses porque resultarían innecesarias Jesús pues es que eso es lo que estoy diciendo Vicente si tuviéramos un gobierno congruente haría lo contrario para qué gastar el dinero de los mexicanos en organizar una ronda de negociaciones o renegociaciones y después darle viáticos a la Secretaría de Economía para que vaya a Canadá y posteriormente a Washington si a la hora que se le ocurra al presidente de los Estados Unidos saca su país del acuerdo es dinero desperdiciado dinero y acciones desperdiciadas México debe tomar una decisión en estos momentos aquí se encuentra Luis Videgaray el secretario de Relaciones Exteriores obviamente no sabemos qué está haciendo en Washington nos van a informar hasta el final se va mañana si es que nos da una conferencia de prensa que así como están las cosas veo difícil que quiera encontrarse con los reporteros sin embargo esa es la realidad hay que ser pragmáticos y en esto no hay que tomar a la ligera lo que dice Trump en materia comercial no es lo del muro lo del muro es retórica eso sinceramente como mexicano te digo estoy tan cansado de lo que dice Trump del muro que lo construya a quién carajos le importa lo que haga en su territorio siendo mexicano si él cree que con eso va a parar el flujo de drogas pues que lo construya que bueno se morirían menos estadounidenses menos seres humanos por una sobredosis de drogas veamos si es cierto lo que dice yo más allá del muro veo esas ganas de Donald Trump de tener un enemigo y seguir con su discurso si bien es cierto aquí usted ha dicho que México es irrelevante para el gobierno de Estados Unidos Donald Trump ha encontrado en México el enemigo perfecto para mover el tema anti inmigrante el tema de las campañas de persecución contra la comunidad inmigrante en México el enemigo perfecto para construir el muro en la frontera en México el enemigo perfecto para hablar del tratado de libre comercio que tan malo ha sido para los trabajadores y las empresas en Estados Unidos es México el tema preferido para echarle más leña al fuego de Donald Trump lo ve así Yo no lo veo como enemigo y yo creo que ahí es donde estamos inflando nosotros como informadores lo que significa para Trump México es un pretexto yo no lo veo como enemigo lo veo como pretexto es un pretexto que le ha servido y que le sirvió para fortalecer su campaña electoral no le importa lo que ocurre en México recuerda que él quería invertir antes de ser candidato en el territorio mexicano él es empresario no le importa México no es enemigo ayer mismo dijo que tenía buenas relaciones con el país después de decir que era uno de los países más peligrosos es un pretexto es un pretexto es un pretexto para llevar a cabo una plataforma electoral conservadora eso es lo que pega con los electores yo insisto quien no entienda a quien le está hablando Donald Trump en Estados Unidos creo que está muy lejos de poder cuantificar lo que se vendría en este país con un presidente como Donald Trump eso lo están entendiendo muy bien los propios legisladores republicanos que cada vez se alejan más de él ¿por qué crees que se dedicó en Phoenix no sólo a denostar contra los dos senadores federales del estado de Arizona sino también contra los líderes de su partido o el partido que lo arropó como candidato Mitch McConnell en el Senado y Paul Ryan en la Cámara de Representantes porque le conviene quedar bien ante el electorado a él no le importa el partido no le importa el resto de la población que no está de acuerdo con él que queden claro con ese mínimo de electores él se puede reelegir si esta sociedad vuelve a cometer el error del año pasado quedarse con los brazos cruzados y no salir a votar muy bien pues don Jesús le agradezco como siempre su tiempo y sus opiniones quedamos al pendiente con esto y en suspenso vuelvo a leer lo que escribe don Jesús Esquivel para la revista Proceso la declaración de Trump en la Casa Blanca abre la incógnita sobre si se llevarán a cabo dichas renegociaciones calendarizadas para los próximos días y meses porque resultarían innecesarias le mando un abrazo don Jesús gracias buenos días don Jesús Esquivel corresponsal de la revista Proceso único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca